¡La caza de Pascua! ¡Ay! ¡Qué hermoso día de primavera! ¡Mirad! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas en esa cesta? ¿Huevos de chocolate? ¡Vaya! ¡Qué máquina más extraña! ¿Para qué servirá? ¡Ah! ¡Ya veo! La máquina hornea y decora con pintura los huevos de chocolate. Ahora, hay que esconder los huevos. El jugo de leche. ¡Muy bien, Eli! ¡Ya están todos los huevos escondidos! ¡Ahora solo falta alguien que quiera encontrarlos! ¿Amigos? ¡Ah, claro! ¡Amigos! ¡Hola, amigos! Eli dice que ha escondido huevos de Pascua y que tenéis que encontrarlos. ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Oh! 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 Mirad, es Pajaroto Hola Pajaroto, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, ya veo! Estás empollando un huevo ¡Qué bonito! Pronto saldrá un pequeño bebé del huevo ¡Oh, no! Eli, ese huevo es de Pajaroto Tendríamos que... ¡No, no, no, Eli! Es que tenemos... ¡Eli! ¡Oh, Eli! Este huevo es diferente ¿Lo ves? Tenemos que llevar este huevo y devolverlo a su... ¡Eli, no! ¡Hay que... ¡Eli! ¡No! Chicos, Eli dice que aún queda un huevo por encontrar Pero... Pero tenéis que tener mucho cuidado porque este huevo es... Es... Pero es que nadie me escucha ¡No! 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 ¡Van! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, chicos! ¡No rompáis ese huevo! ¡Cuidado, chicos! ¡Pulpo y Valentina pronto lo atraparán sin hacerle mucho daño! ¡Eli, tenemos que ayudar a Pajaroto! ¡Habéis confundido su huevo con un huevo de Pascua! ¡Y ahora tenemos que devolvernos sano y salvo! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡El huevo y Valentina! ¡Están bien! ¡Genial! ¡Qué bonito! ¡Bravo por los amigos! ¡Y feliz día de Pascua! La Pascua de Nina ¡Ay, qué bonito día de primavera! ¿Qué estarán haciendo Nina y Roberto? ¡Oh, ahí están! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¡Oita! ¡Vaya, un huevo de Pascua! Esto es muy especial Lo ha puesto el Conejo de Pascua Y está hecho de delicioso chocolate ¿Dices que dentro hay un pollito? ¡Vaya! Pato, ¿qué vas a hacer con ese huevo de Pascua? ¡Ah, ya veo! ¡Estás hambriento! Pato, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito ¡Nina, créeme! ¡Los huevos de Pascua no tienen pollitos dentro! Pito, pi Pocoyo también ha encontrado un huevo de Pascua Pito, pi ¡Es mío! Pocoyo también ha encontrado un huevo de Pascua ¡Ve aquí! ¡Ay, me temo que esto no acabará bien! ¡Muy astuta, Nina! ¡Pero yo creo que... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eli también ha encontrado un huevo de Pascua! ¡Eli también ha encontrado un huevo de Pascua! ¡Pito, pi! Eli, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito y te pide que se lo dejes ¡Pi Tavi! ¡Pi Tavi! ¡Pi Tavi! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué lista! ¡Pi, to, fi! Bueno, parece que Nina se ha salido con la suya. ¡Pi, to, fi! ¡Mirad! ¡El huevo se ha roto! ¡Y es de chocolate! ¡Eh, chicos! Creo que Nina quiere deciros algo. ¡Los huevos! ¡Genial! ¡Ya todos tenéis vuestros huevos! ¡Pobre Nina! Esperaba encontrar un pollito. ¡Oh! ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¡Pi, to, fi! ¡El huevo de Valentina! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Pinta! ¡Ah, ya veo! ¡Maravilloso! ¡Pero, pero ¿por qué pintas un huevo? ¡Pascua! ¡Claro! ¡Es Pascua! ¡Y estás decorando tu huevo! ¡Eres todo un pequeño gran artista! ¡Hola, Eli! ¡Uy, vaya susto! ¡Perdona! ¿También estás pintando un huevo de Pascua? ¿Me dejas verlo? Vale, vale. No está terminado y necesitas concentración. Te dejo sola. ¡Hola, Pato! Veo que tú sí que has terminado tu huevo. ¡Enhorabuena! ¡No! ¡No, no! ¡Aún no está listo! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Hola, Valentina! ¿Decorando tu huevo? ¡Seguro que es precioso! ¿Me lo enseñas? ¿Tampoco está terminado? Pues nada, tendré que esperar. ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin! ¿Qué, Pocoyo, preparado para que el mundo vea tu obra de arte? Sublime, Pocoyo, trasluce arte. Este huevo expresa tu concepción de la vida y de la belleza como algo precioso y sutil, pero efímero, ¿verdad? ¡Atención! ¡Eli presenta su obra más delicada, más artística y, sobre todo, más ovalada! ¡Cachán! ¡Pato pide que abramos bien los ojos. Ha llegado el momento de ver... ¡su huevo! ¡Huevo, Pato! ¡Es verdad! ¡Faltas tú, Valentina! ¡Permaneced sentados para ver la maravilla, el lujo, la delicadeza de su... huevo blanco! ¡Ehm, Valentina, creo que se te ha olvidado un pequeño detalle! ¡Pintar tu huevo! ¡Oh, que no! ¿Que está listo? ¿Así? Bueno, vale. Pues, si ya están todos, es hora de... ¡Esconder los huevos de Pascua! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¡Que comience la búsqueda! ¡Huevito! Pero, pero Eli, date prisa, que tus amigos se te adelantan. ¡Ah, ya! ¡Que no tienes prisa, porque siempre eres la primera en encontrar los huevos! ¡Mira! ¡Pato ya tiene uno! ¡Qué bien, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranquila, Eli! ¡Tienes tiempo! ¡Aún quedan dos huevos! ¡Oh, vaya! ¡Venga, Eli! ¡Falta el huevo de Valentina! ¡Aún puedes encontrarlo! ¡No te rindas, Eli! A ver, ¿dónde esconderías tú un huevo? ¡Piensa, piensa! ¡Felicidades, chicos! ¡Y aquí llega Eli, que ha encontrado el huevo que faltaba! ¡El de Valentina! ¡Un momento! ¡Valentina dice que ese no es su huevo! ¡Eli está segura! ¡Es tu huevo! ¿Tu huevo? A ver, Valentina, si no es ese, ¿entonces dónde está tu huevo? ¡Mira, Eli! ¡Hay algo en tu mochila! ¡Es tu huevo, Valentina! ¡El de verdad! ¡Y es precioso! ¡Claro! ¡Es que has usado pintura fosforescente! ¡Bravo por los amigos y bravo por una amistad luminosa! ¡Mirad! ¡Pero si son Pato, Nina y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Huevos de Pascua! ¡Ah, ya veo! ¡Estáis pintando huevos de Pascua! ¡Qué divertido! ¿Qué? ¿Te vas a la cama? Entiendo. ¡Es hora de irse a dormir todos juntos! Así mañana tendréis energía para seguir jugando con los huevos de Pascua. ¡Qué sueño! Bueno, yo también me voy a descansar. ¡Ya es de día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Hace una mañana preciosa para continuar pintando huevos de Pascua! ¡Y los huevos! ¡No están! ¡Han desaparecido! ¿Pero quién se los ha podido llevar? ¡Mirad! ¡Parece que Roberto ha encontrado algo! ¡Son unas huellas misteriosas! ¡Es una vista! ¡Si las seguimos igual encontramos los huevos! ¡Pato, mira! ¡Detrás de ti! ¡Creo que has encontrado al ladrón de huevos! ¡Pato dice que hay un conejo ladrón de huevos de Pascua! ¡Y ahí está! ¡Es que es un ladronzuelo muy amistoso! ¡Genial! ¡Un huevo de Pascua para Nina! ¡Venga, Pato! ¡No te enfades tanto! ¡Es solo un juego! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Parece una pista! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula, claro! ¡Seguro que ahí estará el siguiente huevo! ¡Vamos a buscarlo todos juntos! ¿Pato? ¡Muy bien, Pato! ¡Has encontrado otro huevo de Pascua! ¡Nina! ¡Pocoyo! ¡Mirad! ¡Pato ha encontrado otro huevo de Pascua! ¡Pato! ¡Pato, mira! ¡Pocoyo ha rescatado su huevo! ¡Pato, mira! ¡Pocoyo ha rescatado su huevo! ¡Vamos a buscar nuestra pista! ¡Ya sabemos dónde buscar! ¡Esta vez sí! ¡Vamos todos juntos a por el siguiente huevo de Pascua! ¡Pato, otra vez! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Valentina se ha comido el huevo de Pascua! ¡Pobre pato! ¡Un momento! ¡Es una nueva pista! ¿Alguno de vosotros podría decirle a Pato, ¿dónde está el huevo de Pascua? ¡El sobrero de Pato! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Por fin tienen todos su huevo de Pascua! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! La sorpresa de los huevos de Pascua ¿Qué es esto? ¡Unda! ¡Botes de pintura y pinceles! Algo me dice que hoy va a ser un día maravilloso ¿A qué estáis jugando? ¡Ah! ¡Ya sé! Estáis haciendo manualidades ¿No? ¿Me vas a dar una pista, Pato? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es el día del canguro! ¡Uy! ¡Qué difícil! A ver, si hay huevos pintados Y Eli salta de esa manera tan graciosa Es porque... ¡Porque es el día de las pulgas saltarinas! ¡Es Pascua! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es Pascua! Es que no me lo estabais poniendo nada fácil, ¿eh? Pues si ya está todo listo Solo falta esconder los huevos Y los huevos han desaparecido Vamos a buscar bien Lo más importante ahora es mantener la calma Vaya Pista Es verdad Es el lazo de la cesta Este es un nuevo caso para... ¡Etexcibe, Pocoyo! Es hora de investigar Pista Elemental, mi querido Pocoyo Si seguimos ese rastro Encontraremos al ladrón de huevos Hola, Nina ¡Ladrona! Lo que Pocoyo intenta decir Es que alguien ha robado los huevos de Pascua Y bueno, todas las pistas conducen a ti No parece un huevo, Pocoyo Todo encaja Vais a jugar al tenis, ¿verdad? Pato tiene razón ¡Mirá! Me temo que Nina no es la ladrona ¡Es verdad! Está usando los huevos de Pascua ¡Que no se le caigan! ¡Lo puedo mirar! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Sí! ¡Lala! ¡Los huevos no! ¡Los huevos no! ¡Los huevos no! ¡Ja, ja, ja! ¡Te pillé! ¡Ladrón de huevos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡El rastro sigue por ahí! ¡Ja, ja, ja! Y en ese caso, Pulpo ¡Ladrón no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ladrón no! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva la fecha! Tampoco se ha enfadado tanto, ¿no? ¿No? ¡Pero estáis boca abajo! ¡Claro! Es que eso que hemos encontrado no era un huevo de pascua. Era un capullo de mariposa. ¡Huevos no! Tenemos que aceptarlo. Nunca vamos a encontrar los huevos. Hay que suspender la pascua. ¡No! ¡Salvar pascua! ¡El detective Pocoyo vuelve al caso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ha sido tú! ¡Pajaroto dice que por qué habéis pintado sus huevos! ¡Son nuestros huevos! Chicos, me temo que Pajaroto cree que todos esos huevos son suyos. Pues tenías razón, Pajaroto. ¡Son tus pollitos! ¡Bravo por los detectives! ¡Y bravo por esta sorpresa de Pascua! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué planes tienes hoy? ¿Sí? Ya lo veo, Pocoyo. ¡Es brillante! No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es. ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata. ¡Tesoro! 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 ¡Sorprendente! ¡Parece! ¡Es una cerradura, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Tesoro! ¡Prueba la llave! Bueno, no es exactamente un tesoro. Pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Pues no hay ningún tesoro! ¡Pues no hay ningún tesoro! Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! 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 Mira, otra cerradura. ¡No sabía que aquí había un sótano! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Tesoro, tesoro y la llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! 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 ¡Parece un ascensor! ¡Vamos! ¡Mete la llave! ¡Wiii! ¡Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar! ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! 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 ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¡Todo es posible! ¡Todo es posible! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy Este es el mejor tesoro de todos Con llaves que abren puertas Mundos por explorar Y muchos amigos con los que divertirnos ¡Bravo por Pocoyo! Adiós, hasta la próxima Pocila Hola Pocoyo Hola Pato ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah! ¡Un te veo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! Apuesto a que también hacen ruidos aterradores ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? ¡Venga! ¡Vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo! ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un coche de juguete! Tal vez deberías apartarte de la carretera Pocoyo Me pregunto a dónde irá Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyo! ¡Mira! ¡Es una ciudad de juguete! ¡Qué maravilla! Parece totalmente hecha de ladrillo ¡Pato, tienes que ver esto! ¡Te va a encantar! ¡Parecéis dos gigantes! ¿Y ahora, qué estáis pensando? ¡Ya! Entiendo, sí Pocoyo será el monstruo mono Y Pato, el monstruo dragón A ver, espera un momento, Pocoyo Pato tiene razón Él era el monstruo dragón Y tú eras el monstruo mono Un pali Muy bien Muy bien, Pocoyo ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? Son criaturas diminutas Y Pocoyo no las ha visto Porque se ha metido en el papel del mono gigante Madre mía Creo que Pocoyo y Pato les están asustando Un momento, Pato ¡Esperad! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo, fin del juego! Esto está yendo demasiado lejos ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Por favor! Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen Vamos a ver ¿Podéis gritar todos conmigo para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad de jugar! ¡Pocoyo! En esos edificios que estáis derribando Viven pequeñas criaturas No las veis porque se están escondiendo Mirad dentro de ese edificio ¿Lo veis? Me temo que les habéis dado un buen susto Amigos Aún os tienen miedo, Pocoyo Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos Ahora tenéis que arreglarlo ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyo deberían reconstruir la ciudad? ¡Sí! ¡Deberían reconstruir la ciudad! ¡Construirla! ¡Sí! ¡Claro que sí! Eso está mucho mejor Ya podéis volver, bolitas No hay por qué tener miedo Vuestra ciudad ha quedado como nueva Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! Además, les habéis construido un parque de atracciones ¡Qué bien! Pato, ¿tú eres el parque de atracciones? ¡Fantástico! ¡Y qué original! ¡Bravo por Pocoyo y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyo y Pocoyo y Eli están dando un bonito paseo ¡Hola Pocoyo! ¡Hola Eli! Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje El relajante paseo de Eli Pocoyo se acelera un poco Esto ya no es un paseo ¡Es una carrera! ¡Y aquí está Pato! Pero, ¿a dónde va? ¡Ah! ¡Ya veo! Pato quiere una carrera en condiciones Esto se pone interesante ¡No os perdáis esto! Eli y Pocoyo competirán en una carrera para ver quién es más rápido ¿Listo para dar comienzo a la carrera, Pato? ¡Pato! ¿Preparados? ¿Listos? ¿Y... ¿Pato? Pato no recuerda cómo sigue ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡Preparados! ¿Listos? ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! ¡La carrera está muy reñida! ¡Oh no! Pocoyo y Eli han despertado a Pajaroto ¡Eh! ¡Un momento! Pajaroto también se une a la carrera ¡Aunque a su ritmo! ¡Eli adelanta a Pocoyo y lidera la carrera! ¡Qué mala suerte! ¡Eli se ha quedado atascada en la arena! ¡Y Pocoyo aprovecha y deja a Eli en la arena! ¡Atención! ¡Eli tiene una idea! ¿Funcionará? ¡Está a punto de conseguirlo! ¡Tira Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista! ¡Buena carrera Pocoyo! ¡Llevas mucha ventaja! ¡Tienes calor, ¿verdad? ¡Qué raro! ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? Parece que controlas la situación, ¿no? ¡No! ¡Oh, Eli! Si quieres ganar la carrera, será mejor que te muevas, Pocoyo. ¡Pocoyo se incorpora de nuevo! ¡Qué dominio del volante! Y en última posición, Pajaroto. ¡Pocoyo y Eli no se rinden! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyo y Eli? El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera. Piensa un poco, Pocoyo. Tienes una parte que todavía funciona. Y Eli, tú tienes otra. ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyo? ¿Alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyo tienen que hacer con las dos piezas? ¡Unidas! ¡Unidas las dos piezas! ¡Eso es! Con las dos piezas unidas, podréis acabar la carrera con mucho estilo. ¡Fantástico! ¡Pocoyo y Eli han hecho un paticoche! ¡Qué diseño! ¡Bravo! ¡Y han ganado la carrera juntos! ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! ¡Pajaroto ha llegado antes! Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta, sino pasarlo bomba en el camino con todos nuestros amigos. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, Pocoyo! ¡No soy Pocoyo! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Eres un superinventor! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Nos puedes enseñar alguno de tus inventos? ¡Tachán! ¡Pero qué invento tan genial! ¿Y para qué sirve este artefacto? ¡Está roto! ¡Ya veo! ¡Está roto! ¡Espera! ¡Guau! ¡Vaya otra máquina! ¿Y esta para qué sirve? ¡No está terminada! Eh, Pocoyo, me pregunto si tendrás algún invento terminado o que funcione correctamente. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Es por ahí! ¡Ah, es impresionante! ¡Es impresionante! ¡Un superinvento! ¡Es una máquina teletransportadora! ¿Y nos puedes hacer una demostración? ¡Voluntario! ¡Pato! ¡GENial! ¡Pato! ¡Pocoyo ha hecho una máquina y nos gustaría probarla! ¡Nos preguntábamos si tú... Bueno, digo, si te gustaría participar! ¡Espera! ¡Tú esperas aquí, ¿vale? ¡Ya veo! ¡Este es otro de tus inventos! ¡Increíble! Es una máquina para leer el pensamiento. Leyendo su mente, sabremos si Pato quiere formar parte de este experimento. ¡Pato, dije sí! Me temo que nos hemos quedado sin voluntario. ¡Muy bien, Eli! ¡Ya tenemos voluntario otra vez! ¡Bien! ¡Ya tenemos voluntario otra vez! ¡Qué extraño! ¡Ya debería haber llegado! ¡Oh, no! ¡La máquina tiene un virus y ahora Pato está atrapado! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Valentina! ¡Tenemos que ayudar a Pato! ¡Cuando Pocoyo nos dé la señal, tenemos que apretar este botón para traerlo de vuelta! ¡Muy bien! ¡Ahora solo tenemos que encontrar a Pato! ¡Ahora solo tenemos que encontrar a Pato! ¡No lo encontraremos nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Y le persigue el virus! Corre, Pato! ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato! ¡El virus se ha roto en pedazos! ¡Oh, no! ¡Se está armando de nuevo! ¿Qué dices, Pocoyo? ¡Que es el momento de dar la señal a Valentina! Muy bien, yo me encargo. ¡Valentina! ¿Recuerdas lo que dijo Pocoyo? Muy bien, ahora debes accionar el botón. ¡No, no, Valentina! ¡Esto es importante! ¡Debes accionar el botón! ¡No, Valentina! ¡Ese botón no! ¡Debes accionar el botón rojo, el que está señalado con la flecha! ¡No, Valentina! ¡Tienes que concentrarte! ¡Es el botón rojo y grande! ¡El botón rojo! ¡Eso es, Valentina! ¡El botón rojo! ¡Muy bien! ¡No, no, Valentina! ¡Tienes que apretar el botón! ¡No! ¡Pero, pero, 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 Valentina! ¡Tenemos que traerlos de vuelta! ¡Uf! ¡Justo a tiempo! ¡Eso ha sido muy emocionante! ¡Ah! ¡El virus! ¡Aún sigue ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡El virus! ¡Aún sigue ahí! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Genial! ¡Ahora vamos a disfrutar de más aventuras! Teatro de marionetas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Al otro lado! ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Es en la otra dirección! ¡Vaya! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde tiene que mirar? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Exacto! ¡Es un teatro de marionetas! ¡Qué golpe! ¿Qué es eso? ¡Una caja! ¡Echemos un vistazo! ¡Eres tú! ¡Es una marioneta de Pocoyo! ¡Bien! ¡Me pregunto qué hará ahora! ¡Soy Pocoyo! ¡Es muy duro ser titiritero y público a la vez, Pocoyo! ¡No crees que deberíamos llamar a algunos amigos para que hagan de público! ¡Bien! 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 ¡La la la la! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Una caja! ¡Esta es la caja! ¡Creo que les gusta cuando tu marioneta se cae, Pocoyo! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Ya! ¡Maravilloso! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo el titiritero! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Eli, Pato, Pajarito y Valentina quieren enseñaros algo! ¡Venid! ¡Venid! ¡Creemos que vais a disfrutar de lo lindo con esto! ¡Eli! ¡La la 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 la! ¡Eres tú, Eli! ¿Verdad que estás muy guapa? ¡La la la la, la 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 la! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que quieren ver otra, Pocoyo! ¡Vaya, mirad eso! ¡Parece que nos espera una aventura por el espacio exterior! ¡La la 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 la! ¡Mirad! ¡Pocoyo es el jefe de la expedición! ¡Bravo! ¡La la 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 la! ¡Un marciano! ¡Qué asustados están, Pato y Eli! ¡Los marcianos han elegido a Pocoyo como rey! A Eli y a Pato no les ha gustado mucho esta historia. ¡Rey Pocoyo! ¡Jajaja! ¿Eli? ¿Pato? Me temo que tus amigos están un poco enfadados contigo. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo por qué están enfadados sus amigos? ¡Porque se ha reído de ellos! ¡La la 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 de ellos de Pato y de Eli! ¿No te importa, Pocoyo? ¡Claro que te importa, ¿verdad, Pocoyo? Pocoyo no quería. ¡Pocoyo es triste! ¿Habéis hecho las paces? ¡Muy bien! ¡Por fin, todos amigos! ¡Doscientos! ¡Bravo por jugar entre amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡El misterio del monstruo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? ¡Monstruo! ¡Ay, madre mía! ¡Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo! ¡Me ha dado un buen susto! ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? ¡Amigos! ¡Mirad! ¡Ahí está Eli! ¡Hola, Eli! ¡Mira, Eli! ¡Un monstruo! Ah, habías visto ya las piernas azules, comprendo. ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? Tenéis razón, está fingiendo. No te enfades, Pocoyo. Tu monstruo da mucho miedo. ¡De verdad, es aterrador! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ah! ¡Ayuda, monstruo! Deberías ir a mirar, Pato. Tal vez haya un monstruo. ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona. Pato tampoco se ha asustado. ¡Caja tonta! Pero Pocoyo... ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto. Esto tiene muy mala pinta. ¡Eli y Pato! ¡Ese no es Pocoyo! ¡Tenéis que creerme! ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyo el que está dentro de la caja? ¡No! ¡Pocoyo está en la caja! ¡Pobre Pajaroto! ¡Seguro que estás deseando salir de esa caja! ¡Seguro que estás deseando salir de esa caja! ¡Ayudarían, Pajaroto! ¡Pero es que creen que eres un monstruo! ¿Qué dices, Pajaroto? ¿Que como todos piensan que eres un monstruo, te vas a convertir en un monstruo de verdad? ¡Oh, no! ¿Qué es eso que suena? El teléfono... El teléfono... Diga... ¡Pato! Creo que Pajarito se está dando cuenta ¡Sí, Pajarito! ¡Es Pajaroto quien está en la caja! Pajarito, menos mal que lo has descubierto ¡Pocoyo, Eli, Pato! ¡No tengáis miedo! ¡No es un monstruo de verdad! ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¡Pajaroto estaba en la caja! ¡Era Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo Era solo Pajaroto dentro de la caja ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El agujero negro Pocoyo, Eli y Pato ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Oh, oh! ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¿Ah? 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 ¡Ah! 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 Pocoyo, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! Buena idea, Pato. Agárrate a ese árbol. ¡Esperad! ¡Oh! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a él y de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh! Menos mal. Parece que todo se ha arreglado. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Eli! En este mundo, la supercanica negra es blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Este no es vuestro mundo! ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¡Ah! No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyo tiene una idea. ¿Un cohete? Pues, ¡que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes en la mano? ¡Cámara! ¡Es una buena cámara! ¡Fabuloso! ¿Qué más puedes fotografiar con una cámara? ¿Debe haber algo más que puedas fotografiar? Eh, espera. ¿Has encontrado algo? ¿Alguien sabe qué va a fotografiar, Pocoyo? ¡Manzana! ¡Es una manzana! ¡Sí, es una manzana! ¡Va a ser una foto muy bonita! ¡La manzana! ¡Va a ser una cámara! ¡Hola, Pocoyo! ¡Sí, es una manzana! Tienes razón, Pocoyo. ¡La cámara ya no está aquí! Me pregunto dónde estará. Mira, Pocoyo. Es una fotografía de un pie rosa. La persona que cogió la cámara ha dejado una pista. Está jugando con nosotros. Si descubrimos quién hizo la foto, sabremos quién tiene la cámara. ¿Ese pie rosa? ¿De quién puede ser ese pie rosa, Pocoyo? Lula. Hola, Lula. Buen perro, Lula. ¿Te parece el mismo pie, Pocoyo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es el mismo pie? ¡No! ¡No es el mismo pie! Yo tampoco lo creo. Esto es un misterio. Pocoyo, mira eso. Es otra foto. Esto se pone interesante. ¡Rueda! Sí, son ruedas. Me pregunto quién... ¿Rueda? ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Son las mismas ruedas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece que son iguales? ¡No! ¡No van iguales! Veamos. Eh, si Lula no tiene la cámara y Pato tampoco... ¡Mmm! Mochila. Mochila azul. Déjame pensar. Yo he visto esa mochila azul en otro lugar. ¿Recuerdas quién tiene una mochila azul como esa, Pocoyo? No te rindas, Pocoyo. Si vemos las fotografías de nuevo, podremos resolverlo. Analicemos las pistas. Un pie rosa, un patinete y una mochila azul. ¿Quién tiene un pie rosa, conduce un patinete y lleva una mochila azul? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Por qué no le decís qué amiga suya tiene la cámara? ¡Eli! ¡Eli! ¡Qué listo eres, Pocoyo! Todas las pistas conducen a Eli. ¡Ella tiene la cámara! ¡Vamos a buscarla! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Has descubierto quién tenía la cámara! ¡Brillante! Pocoyo, ¡Eli solo jugaba! ¡Poneros para la foto! ¡Una de todos juntos! ¡Me encanta! ¡Sonreír! Esto es lo que yo llamo una foto artística. ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima! El cuento ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Cuento! ¡Leer un cuento! ¡Qué gran idea! Mira, tiene una manzana roja, un coche rojo, una mariquita roja y un corazón... ¡Rojo! ¡Uy! ¡Mira! ¡Y un Pocoyo rojo! ¡No! ¡Pocoyo es tú! ¿Estás seguro? ¡Pocoyo rojo! ¡Rojo! 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 ¡Todo rojo! ¿Rojo? ¡No, Pocoyo! ¡Es amarillo! ¡Como tú! ¡Amarillo! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Eli Amarillo! ¡Amarillo con más cuento! Sí, Eli, es que Pocoyo tiene un cuento mágico, y cuando pasas las páginas, todo cambia de color. ¡Qué buena idea, Eli! ¡Vamos a buscar a Pato! ¡Sí, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Pato! ¡Igual tenemos que explicarle a Pato que gracias al cuento ahora todo va a ser azul! ¡Pato azul! ¡Pareces un arándano con pico! ¡Que quiero decir que creo que deberías mirarte en un espejo! ¡Pero Pato sí es un azul precioso! ¡Ahí tienes razón! ¡Un pato debe ser amarillo o Pato! ¡O verde! ¡Verde! ¡La verdad es que es un color muy favorecedor, ¿verdad, Chico? ¡Vaya! ¡Eli dice que ahora el cuento le toca a ella! ¡No! ¡Mi cuento! ¡Naranja! ¡Qué hermoso color para una elefanta! ¡Eli dice que ahora el cuento le toca a ella! ¡Me temo que Eli y Pato no están muy contentos con ese color! ¡Chicos, chicos! ¡Pero cuántos colores tiene ese cuento! ¡Para! ¡Mi cuento! ¡Guardar! ¡Ahí va! ¡Al guardar el cuento se ha ido la luz! ¡No! ¡Se han cambiado los colores! A ver, Pocoyo, ¿no se te ocurre cómo solucionar esto? Me refería a compartir el cuento. ¡No! ¡Mi cuento! ¡No! ¡Venga, Pocoyo! Además, si compartes el cuento, igual se ordenan los colores. ¡Ah! Pues no. ¡Y aquí vamos otra vez! ¡Por fin! ¡Mira, Eli! ¡Vuelves a ser rosa! ¡Vaya! ¡Los colores se han mezclado! ¡Tienes razón, Pato! ¡Ya es hora de recuperar vuestro color! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Habéis perdido el color! ¿Color? ¡Oh, no! ¡Todo el cuento está en blanco! ¡Ya nunca volveremos a ver el rosa de Eli! ¡Ni el amarillo de Pato! ¡Ni el hermoso azul de... ¡Idea! ¡Pocoyo! ¡Has tenido una idea! ¡Y Pato! ¡Elige el color! ¡Ahora, Pato! ¡Y yo! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¿Pero crees que funcionará? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Bravo por los cuentos y bravo por una colorida amistad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El gran tobogán ¡Ay! No hay nada como un día de descanso ¡Rápido! ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pato y a Eli qué tienen que hacer? ¡Seguirle! ¡Seguirle! ¡Seguiré Pocoyo! ¡Rápido por aquí! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Columpios! ¡Y un tío vivo! ¡Eso sí que parece emocionante! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Un tobogán! ¡Un tobogán gigante! ¡Aleramente! ¡Aleramente! ¡Qué amable, Pocoyo! Dejar pasar a Pajarito antes que tú. Sí, 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 muy bien, Pajarito, ya te vemos. Estamos todos mirando. ¡Ánimo, adelante! ¡Ánimo, adelante! ¡Ánimo, adelante! ¡Ánimo, adelante! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡No! ¡Así se hace, Pocoyo! ¡Oh, vaya, pero... ¿Qué pasa, Eli? ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Puede ayudar a su amiga Eli a sentirse más valiente si se tira con ella? ¡Sí! ¡Yo puedo ayudar a Eli! ¡Sí, claro que puede! ¡Sí, claro que puede! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Adiós, hasta la próxima! Las mil puertas. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Puerta. Puerta. ¡Puerta! ¡Claro! ¡Me pregunto qué habrá detrás! ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Abre la puerta! ¡Sí! ¡Ábrela! Una puerta para ver el cielo. ¡Qué extraño! Pato. ¡Pato! ¡¿Qué extraño debería abrir la puerta para ver? ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! Pero, ¿y el cielo? ¿Dónde está? ¡Pato, el cielo! ¡Pato, el cielo! Creo... Espera. Creo que Pato quiere seguir mirando los peces. ¿Pato? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¿A Pocoyo? Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar. ¡Ya! ¡Esta puerta es muy, pero que muy rara! ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¿Pato? ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Ah! 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 ¡Venga, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. ¡Parece Pato! Quizás deberías pedir ayuda, ¿a poco yo? ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli, que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Aquí está Pocoyo ¡Cuánto ruido! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Alguien sabe qué está tocando Pocoyo? ¡Ja, ja, ja! ¡El tambor! ¡Tocando el tambor! ¡El tambor! ¡Exacto! ¡Toca el tambor! ¡Hace bastante ruido, ¿no? ¡Sí! ¡El tambor es un instrumento maravilloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Es un ruido muy fuerte, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, bueno, el ruido del tambor es muy... ¡Fuerte! ¡Fuerte, sí! ¿Y qué tal si... ¿Pocoyo? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Pajaroto está haciendo su gran siesta. No creo que quiera tocar el tambor ahora. Y mucho menos escucharlo. ¡Oh, Eli! ¡Qué arte! ¡Qué baile! ¡Qué gracilidad! ¿Estás bien, Eli? ¡Pocoyo! Creo que Eli tampoco quiere tocar el tambor ahora. ¡Está bailando! ¡Pato! ¡Más! ¡Vuelve! ¡Pato! ¡Pato! ¡Qué haza! ¡Pato! Pocoyo, me temo que Pato tampoco quiere tocar el tambor. ¡Pocoyo, espera! Vaya, Pocoyo se ha enfadado un poco. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Sé que quieres tocar el tambor. Pero no siempre todos quieren hacer lo mismo que tú, cuando tú quieras y como tú quieras. ¿Por qué no esperas un poco y vuelves cuando hayan terminado? ¡Pocoyo! 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 ¿Por qué no tocas un poco? ¿No hay nadie a quien molestar? ¡Oh, no, no! ¡Quiero decir que no hay nadie para apreciar tu ritmo! ¿Qué? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Cuál? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Los amiguitos también quieren tocar el tambor. ¡Eli! ¡Faltos pajarones! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Un caballo para Pocoyó. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Libro! ¡Ah! ¡Un libro con ilustraciones! ¡Muy bonito! ¿Pelota? Sí, sí, una pelota. Muy bien. ¿Pez? ¡Exacto! ¡Es un pez! ¡Árbol! ¡Sí, señor! ¡Un árbol! ¡Excelente! Esto se te da muy bien, Pocoyó. ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es, Pocoyó? Te daré una pista. Galopa y hace... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó qué dibujo es ese? ¡Un caballo! ¡Es un dibujo de un caballo! ¿No sabes lo que es un caballo? ¡Veamos! Los caballos son animales muy grandes. Comen hierba y hacen un sonido así. Corren muy rápido, tan rápido como un coche. Los caballos son animales tremendamente fuertes y muy bellos. Y hasta se puede cabalgar sobre ellos. ¿Te imaginas, Pocoyó, montando a caballo? Intenta imaginarlo. Pocoyó, caballo. Caballo, 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 caballo. Son Eli y Pato Saluda a Pocoyo Me parece que Pocoyo quiere un caballo a toda costa ¿No sabréis dónde encontrar uno? Pocoyo, Pato y Eli no pueden ayudarte No tienen un caballo Sentados Caballo, caballo, encontrar uno Caballo, 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 caballo Caballo, 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 caballo Caballo, caballo, caballo Valentina, pajarito Me temo que Pocoyo ya solo quiere dibujar caballos Caballo, caballo Caballo, 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 caballo ¡Mira! Caballo ¡Cuatro patas! ¿Podéis decirle a Pocoyo si eso es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es Lula! ¡Lula! Caballo, 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 caballo 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 Pocoyo, deja ya de gritar No tenemos ningún caballo Si por mí fuera tendrías cientos de caballos Estarían por todas partes Solo verías caballos Solo verías caballos y más caballos Pero vives en el mundo de Pocoyo Y aquí no hay caballos Caballo Caballo ¿Para qué quieres el sombrero de Pato? Caballo Caballo Ah, ya veo Para decir caballo Aún más fuerte ¡Qué desastre! Me temo que mis palabras no han servido de nada Caballo 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 Por favor, ¿cómo podemos acabar con esto? ¿Tienes una idea, Eli? Caballo ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! Alguien ha hecho un caballo para ti ¿Podéis decirle a Pocoyo Quien ha construido ese estupendo caballo para él? ¡Pato y Eli! ¡Sí! ¡Son Pato y Eli! Escucha, Pocoyo ¿Oyes eso? Es un ruido muy raro ¿Caballo? No No es un caballo Es el sonido de un elefante llorando Eli Solo quería que estuvieras contento, Pocoyo Me temo que no te has portado muy bien con ella ¡Lo siento! Lo siento Lo siento, Pato ¡Caballo! ¡Oh, no! No empieces de nuevo con lo del caballo ¡No! Pocoyo quiere el caballo de Eli y Pato ¡Fantástico! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por los caballos de mentira! ¡Hasta la próxima! El marciano malhumorado Hola ¿Qué es ese ruido? Hola Oh, perdón Lo siento No quería asustarte ¡Pues eso se lo que me lleva! Claro, sí, entiendo No estabas asustado No, no, en absoluto Perdona Entonces ¿A dónde vas? ¿Estás buscando el mundo de Pocoyo? ¿En serio? Bueno, nosotros sabemos cómo llegar al mundo de Pocoyo Por supuesto que sí Será un placer enseñarte el camino ¡Ja, ja, 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 ja ¿Y qué es eso tan gracioso? Nada Nada De acuerdo Bueno ¿Podéis decirle al marciano cómo se llega al mundo de Pocoyo? ¡Ja, ja, 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 ja yeah, ja, 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 ja ¡Ya hemos llegado! Por cierto, vienes en son de paz, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡Creo que el marciano tiene planes diabólicos de conquistar el mundo de Pocoyo! ¡Oh, bueno! ¡Pero si es muy pequeño! ¡Ay, qué monada! ¡Valentina le da las gracias por el sombrero, señor marciano! Valentina, el marciano dice que ha venido a reinar sobre el planeta, no a hacer sombrero. ¡Ah, Pocoyo! ¡Ah, Pocoyo! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¿Alguno de vosotros puede decir a Eli y Pocoyo de dónde viene ese ruido tan extraño? ¡Del marciano! ¡Has pisado al marciano! ¡Es verdad! ¡Vaya! ¡Un accidente! ¡Pobrecito! ¡Está totalmente plano! ¡Mira! ¡Ha quedado como nuevo! ¿Quieres jugar un poco antes de conquistar el planeta, señor marciano? ¡Bueno! ¡No! 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 Pato, el marciano te ordena que muevas esas flores a la izquierda! Pato, está de acuerdo, pequeño marciano. Las flores quedan mucho mejor ahí. Pato, te agradece que le hayas aconsejado. ¡Casca! ¡Me va a dar más a la izquierda! ¡Me va a dar más a la izquierda! ¡Casca! ¡Casca! ¿Dices que ese es tu lado de la valla y que nadie puede pasar? ¡Mirad! ¡Podéis divertiros saltando todos juntos! ¡Cuidado, Eli! El marciano intenta asustarte, Eli ¡Qué pena! El cañón de juguete se ha roto ¡Vamos, pequeño marciano, no llores! ¡No pasa nada! ¿Por qué no te olvidas de conquistar el planeta y te haces amigo nuestro? Nosotros queremos ser tus amigos Pero tienes que portarte bien, ¿de acuerdo? ¿Seréis amigos del marciano si se porta bien? ¡Sí, seremos tus amigos! ¿Has oído? Lo único que tienes que hacer es ser bueno con ellos ¡Eso está mejor! Puede que no hayas conquistado el mundo, pequeño marciano Pero sin duda, has conquistado nuestros corazones ¡Bravo por jugar juntos! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!